Gracias a Carlos Linneo, tenemos la forma de clasificarlos en un sistema que se llama el sistema de clasificación taxonómica binomial de Carlos Linneo. Aprendes el nombre porque esto es muy importante. Gracias a los hallazgos de Carlos Linneo, tenemos tres características que nos permiten clasificar a todos los seres vivos sobre la Tierra. El sistema de clasificación taxonómica de Carlos Linneo es jerárquico, binomial y latinizado. Jerárquico significa que está organizado por niveles. Binomial significa que con un nombre compuesto de dos características, el género y la especie, le puedes dar nombre a todas las especies sobre la Tierra. Y latinizado, utilizó el latín como una lengua muerta para que estuviera escrito los nombres en una lengua que ya no cambie con el uso de las personas, sino que todos los científicos en la Tierra pudieran referirse a lo mismo utilizando las mismas palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!